De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste tú el camino Sí, hoy día pues Hoy día es un día que las iglesias antes se llenaban Espero que hoy día se llenen y se llenen siempre Pero no solo hoy día, sino que siempre Hoy día es el domingo de ramo Y mucha gente va hoy con los niñitos Que los ramitos y la figurita Y ahora un ramito Tú lo puedes hacer Pero no, mientras más sofisticado Hoy vamos y tenemos que una cosita aquí y allá Pero lo que significa no importa Pero hay que ir porque es bonito Hoy día comienza esa semana maravillosa La semana del amor Y hoy día hermanos tenemos que después sacar muchas enseñanzas ¿Qué significa hoy día? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que hizo la gente hoy? Y vamos a ver qué va a ser En unos días más Vamos a ver qué va a ser En unos días más Esa misma gente Que eres tú y que soy yo ¿Cómo cambiamos? ¿Cómo somos a esa veleta? Que vamos por un lado y vamos por otro Y veamos qué es lo que nos dice la palabra Sobre la fiesta del día de hoy Digamos en el Espíritu Santo Que nos ayude Para que esa palabra que es viva Que es actual Que es lo que nos está relatando Que pasó hace más de dos mil años Está pasando hoy Va a seguir pasando Dos mil años más no tenemos idea Cuando el Señor nos venga a buscar Mira lo que nos dice en Mateo 21 Los discípulos fueron E hicieron lo que Jesús les mandó Trajeron una burra Y el burrico Y pusieron sobre ellos los mantos Y él montó encima El gentío era muy numeroso Y extendían sus mantos en el camino Otros cortaban ramas de árboles Y los extendían en el camino Y la gente que iba delante y atrás Gritaba ¡Osana, el hijo de David! Bendito el que viene En el nombre del Señor ¡Osana en las alturas! Palabra del Señor Palabra de Dios Trajeron un burrico Él dijo Vayan, busquen Díganle al dueño Con toda esa amabilidad Que el Señor lo necesite Que después va a ser devuelto La delicadeza del Señor Va, pide No, tráiganmelo yo No, vayan Pidan por favor Explíquenle Y díganle Que va a ser devuelto Una actitud de humildad Una humildad De respeto Hacia el otro ¿Ya? Y eso es Primera enseñanza Primera enseñanza Que sacamos de acá Después Se sentó Y entró a la ciudad ¿Me acuerdas? De una enseñanza Que me decía Una hermana Que me quedó mucho Que en paz descanse Me decía Que ella Este pasaje Lo encontraba maravilloso Porque ella se sentía Todos los días Le decía al Señor Yo soy tu burrito Yo soy tu burrito Aquí Aquí yo te llevo Donde tú quieras Yo A tu disposición Me encontré tan linda Esa reflexión Que yo siempre Se la digo al Señor Señor Aquí estamos ¿Ya? Aquí Donde tú quieras Yo te llevo Acomódate ¿Ya? Y yo voy a tratar De llevarte Lo más cómodo Y lo más fiel posible Entra a la ciudad ¿Y qué es lo que hace la gente? Se acerca Feliz Le saca ramos Aplaude Levanta Osana Bendito El hijo de David Todos felices Todos contentos ¿Ya? Eso es lo que Hace En ese minuto Lo sentía de adentro Habían visto A esta persona humilde Sencilla Que lo único que hablaba Era de amor Que los había Muchos de ellos sanados A ellos no A lo mejor A nuestras personas Entonces A demostrar su alegría ¿Ya? Pero no podemos Dejar de decir Hoy lo que vamos A repetir después ¿Qué es lo que hace El Viernes Santo? ¿Qué es lo que hace En el Jueves Santo? Esa misma gente Por una masa Que se deja llevar No Que se yo Que no Eso es una ridiculeza Y no hay que matarlo Que es malo Que no Que se yo Aquí Y tú Bueno Pero no Si no Seas tonto Ya pasó Vamos Hay que Ese hombre es malo Ese hombre Mira lo que hace Y te sientes Gritando Crucifícalo Crucifícalo Y el día anterior Habías dicho Alabado Sal Que en tu vida Y en la mía Hermanos queridos No sea así Alabar al Señor Siempre En todo momento Que nos fortalezca Para que nunca Nos desviemos De su camino Sencillamente Sencillamente Hermoso Sencillamente Grande Su amor esplendoroso Llenó todo Mi ser El derramo Su sangre En esa cruz Me cita He sido liberado Ya no hay La ordenación A cambio De nada A cambio De nada A cambio De nada Oh Señor A cambio De nada A cambio De nada A cambio A cambio De nada A cambio De nada A cambio De nada Hay momentos Que las palabras No alcanzan Para decirte Lo que siento Por ti Vivo en Jesús Yo te agradezco Todo lo que hiciste Todo lo que haces Y todo lo que harás Yo te agradezco Todo lo que hiciste Todo lo que haces Todo lo que haces Y todo lo que harás A cambio De nada A cambio De nada A cambio De nada Oh Señor A cambio De nada A cambio A cambio De nada A cambio A cambio De nada Oh Señor A cambio De nada De nada Era en cien ovejas Que había en este mar Era en cien ovejas Que amante tú y yo Pero en una tarde Pero en una tarde Al contar las dosas Me faltaba una Me faltaba una Me faltaba una Viviste yo La vida Las noventa y nueve Me fue en el aprisco Y por la montaña A buscar la fue La encontró viviendo, temblando de frío Junjió sus heridas, junjió sus heridas y arregló A cambio de nada, a cambio de nada A cambio de nada, oh Señor A cambio de nada, a cambio de nada A cambio de nada, oh Señor A cambio de nada A cambio de nada, a cambio de nada A cambio de nada, oh Señor A cambio de nada ¡Gracias!